Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana de martes. Tengo mucha información que proporcionarles además de esto. Tengo también buenas noticias debido a que ya se espera que vaya disminuyendo poco a poco la probabilidad de precipitación en nuestra zona y en gran parte de nuestro territorio nacional. Vamos a comenzar con las condiciones que esperemos estén presentando sobre la mesa del norte del país. Aquí podemos apreciar que se está presentando cielo un poco más despejado, la probabilidad de precipitación que comienza a presentarse ligeramente baja en el transcurso de este día y de igual forma para los próximos días ya hacia el noreste y norte de nuestro país. La probabilidad de precipitación ya se estará presentando con algunas lluvias que van a ser de ligeras a moderadas, sobre todo en el transcurso de la noche es cuando se va a estar incrementando la humedad y por lo tanto se van a estar presentando algunas precipitaciones que como se los comento serán muy ligeras. Sigue vigente la probabilidad de actividad eléctrica en el norte de nuestro país, solamente que estas condiciones de actividad eléctrica se van a estar presentando sobre todo en el transcurso de la madrugada. Serán tormentas eléctricas muy aisladas y ligeras que no esperemos que estén ocasionando mayor problema sobre esta zona. Mientras tanto, en el centro del territorio nacional sigue presente un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del país y eso estará favoreciendo que se esté incrementando ligeramente los nublados en toda esta zona del territorio nacional. Sin embargo, también se puede apreciar que se está registrando cielo de despejado a medio nublado, muy poca nubosidad es la que se está generando desde el noroeste del territorio nacional hacia el centro. Aquí las precipitaciones todavía se espera que sean un poco más moderadas. Desde el norte las precipitaciones van a ser un poco más ligeras, moderadas y ya hacia el sur, sureste del territorio nacional. Aquí ya esperemos que se esté presentando un poco más de inestabilidad, lo pueden apreciar en su televisor. Aquí tenemos la onda tropical número 14. El día de ayer se localizaba en las costas de Quintana Roo, siguió su desplazamiento lento hacia el oeste y en este momento se localiza hacia el sureste de nuestro país, afectando sobre todo Chiapas, Golfo de Tehuantepec, parte de Veracruz y Tabasco, con el incremento en las precipitaciones, lluvias que en estas zonas todavía se están presentando de fuertes a intensas, posiblemente actividad eléctrica y ligeras granizadas. Las granizadas sobre todo se van a estar presentando en las zonas montañosas del sureste de nuestro territorio nacional. La onda tropical número 14 sigue desplazándose hacia el oeste y también está generando que se esté presentando abundante entrada de humedad desde el océano Pacífico, lo cual estará ocasionando que en toda esta zona del país las precipitaciones sean fuertes, como se los comento, ya más hacia el litoral del Golfo de México, toda nuestra zona del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Aquí poco a poco la probabilidad de precipitación se estará presentando ligeramente baja, ya las temperaturas también se estarán incrementando poco a poco conforme vaya pasando esta semana. Probabilidad de precipitación que solamente se estará incrementando en el transcurso de la noche para nuestra zona y parte de la madrugada, probabilidad de precipitación que hasta el momento se reporta de un 30%, ya en el transcurso de la noche se incrementará hasta de un 40%. Ya en la segunda región que comprende Tampico, Madero y Altamira, hasta el momento tenemos una temperatura de 27 grados centígrados, sensación térmica 29 grados, humedad del 83%, el punto de rocío se localiza en los 23 grados centígrados, presión atmosférica que se sigue presentando estable de 1.013.5 milibares, viento proveniente del este sureste de 11 kilómetros por hora, un oleaje de 2 a 3 pies de altura y el puerto hasta el momento se encuentra abierto a todo tipo de embarcación. Las temperaturas que se están registrando en esta mañana de martes en el estado de Tamaulipas. Iniciamos con Nuevo Laredo con 27 grados centígrados, Reynosa 26, Matamoros 28 grados, en Soto La Marina se registran 26 grados centígrados, la capital de nuestro estado, Ciudad Victoria, con 25 grados centígrados, y en nuestra zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, la temperatura hasta el momento es de 27 grados centígrados, sensación térmica en nuestra ciudad de 29 grados. Pero, ¿qué les parece? Si vamos a ver un corte de nuestro patrocinador BASF y regresando, les daré a conocer las condiciones que se van a estar presentando en nuestra ciudad estos próximos días. En este momento se está presentando cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitación que se mantiene relativamente baja de un 30%, sin embargo, no se descarta que en el transcurso de este día se lleguen a presentar ligeras precipitaciones debido a que todavía tenemos abundante entrada de humedad que proviene del Golfo de México y esto estará favoreciendo que se esté presentando alguna ligera precipitación en nuestra ciudad máxima para este martes, 33 grados centígrados, la mínima para el día de hoy será de 26 grados centígrados. Para mañana miércoles, mitad de semana aún se siguen pronosticando chubascos aislados, sobre todo las primeras horas de este día, condiciones muy similares a las que se han estado presentando en el transcurso de las horas pasadas, máxima 31 grados centígrados, la mínima para el día de mañana será de 25 grados centígrados. Este próximo jueves la probabilidad de precipitación se estará incrementando ligeramente hasta un 40%, se pronostican chubascos aislados, sobre todo en el transcurso de las madrugadas, ya por la tarde la condición de cielo, esperemos que comience a presentarse un poco más favorable para nuestra ciudad, una temperatura máxima en el transcurso de la tarde que será de 31 grados centígrados, la mínima para este próximo jueves la tendremos en los 24 grados centígrados. El día de hoy el ocaso se va a presentar a partir de las 20 horas con 19 minutos y para mañana miércoles el orto o salida del cielo tendremos en punto de las 6 de la mañana con 55 minutos y el ocaso se va a presentar a partir de las 20 horas con 19 minutos. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, me despido agradeciendo a Capitanía de Puerto y a Comisión Nacional del Agua por la información proporcionada y por supuesto a BASF por su gentil patrocínio. Yo soy Ely Jiménez, regreso minutos antes de las 11 de la mañana, les deseo que pasen muy bonito día, cuídense mucho, hasta luego. ¡Gracias!